El CTI de la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá capturaron al señalado asesino del joven universitario que murió en medio de un atraco cuando salía en mayo pasado de una casa de cambios. Este hombre es uno de los señalados homicidas de Michael Sebastián Valverde. El joven universitario fue asesinado durante un asalto cuando salía de una casa de cambios. El sujeto fue detenido en un operativo conjunto entre el CTI de la Fiscalía y la Cijín de la Policía en la localidad de Engativá. El crimen ocurrió el pasado 16 de mayo, cuando Sebastián salía de un centro comercial en Ciudad Salitre tras comprar 400 euros que le iba a entregar a su mamá. Así se lo contó la mujer a Noticias Caracol. Nosotros éramos dos, dos, yo era madre soltera, yo estaba con él nomás y quedamos en ir a sacar, que él cambiara el dinero y yo terminaba mis cosas. Yo estaba a 15 minutos de ahí donde ocurrieron. Según la investigación, este hombre y otro sujeto abordaron a Sebastián y le dispararon para robarle el maletín, donde creían que llevaba el dinero. Sebastián murió ese día. Yo no me siento tranquila en esta ciudad, después de que pasó esto no quiero salir de mi casa. El joven de 20 años era estudiante becado de ingeniería en la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces, pues recordando todo lo que hizo en el colegio, él fue uno de los mejores cifres de su promoción, fue muy bonito. El detenido además tendría anotaciones por delitos como lesiones personales, fuga de presos y homicidio. A esta hora es presentado ante un juez de control de garantías para su respectiva judicialización.